Buenos días y muy tristes desde Valencia capital. Me llamo Irene Vila, soy psicóloga y quiero hacer este vídeo para pedir ayuda internacional y también ayuda dentro de España para lo que está pasando en Valencia. Voy a hacer un pequeño resumen rápido para los que no tengáis paciencia en ver el vídeo entero. Valencia ha sido arrasada por una catástrofe, un huracán dana o gota fría también se puede llamar. Ha creado muchísimas inundaciones. Están los pueblos del sur de Valencia devastados, inundados. La situación es muy crítica y no hemos recibido ayuda cuando tocaba ni en cantidad suficiente. Entonces os voy a dejar por aquí imágenes de dónde podéis ayudar. Podéis ayudar económicamente. Una prioridad es... Necesitamos objetos de linternas, higiene, comida, agua... Bueno, tenéis toda la información en mi Instagram, en destacados pone dana. Ahí tenéis muchos sitios donde puntos de recogida, cuentas de banco... Toda la información está ahí por no hacer el vídeo más largo. Y ahora quiero contar un poco más extendidos los sucesos. Por cierto, si tenéis dudas de no para donar un euro, un dólar, no dono nada, por favor, donadlo. O sea, está la cosa muy mal y con 20 personas que donen un euro, un dólar, tenemos una manta. Entonces, como la situación es crítica y desesperada, hacedlo. A lo mejor cometo algún error durante el vídeo, no pasa nada, me perdonáis. Entonces, Valencia es muy conocida porque ha ganado varios rankings de la mejor ciudad del mundo para vivir. Su cultura, su gastronomía, su cercanía de playa y montaña, sus gentes, sus arroces, sus playas, las naranjas, las huertas... Lo bonita que es la de actividades culturales que tiene, la riqueza cultural que tiene Valencia. Es una ciudad de ocio, de pasarlo bien, de estar en la naturaleza, el río, la horchata... Pues atentos. Os cuento el antes. Días antes de que viniera la dana a Valencia, este chico, en este vídeo, explicó que se había estropeado la... ¿Cómo se llama? La cosa esta meteorológica para ver el tiempo en Valencia, ¿vale? Casualmente. Me voy a callar lo que pienso. Cuando llegó la dana a Valencia, los ciudadanos no estaban preparados porque el gobierno no avisó. Bueno, perdón, avisó, pero tarde. Avisó cuando estaba la cosa muy mal. Es decir, un chico fue avisado, por ejemplo, cuando estaba subido en un árbol ya durante seis horas. Estaba todo inundado y estaba él viendo cadáveres flotando, ¿vale? O sea, imaginaos la desorganización por parte del gobierno. Hace poco hubo inundaciones en República Checa y la organización del gobierno fue tan buena que solo murieron seis personas con las inundaciones. Y pongo entre comillas porque cada muerte duele, pero aquí llevamos cientos y cientos, ¿vale? Para que veamos la diferencia. Suena la alarma por la tarde cuando ya estaba mucha gente muerta. Yo estaba en mi casa. Gracias a Dios en Valencia capital no pasó nada. Pero claro, a mí me llega la alarma con todo el temporal, la palmera de enfrente de mi casa, más horizontal que vertical. Y dices, no me digas, no me digas que hay un estado de alarma. No me había dado cuenta, ¿sabes? Como no se podía prevenir. Os voy a explicar un poco cómo ha sido porque los de fuera no entendéis muy bien la cosa. El mapa de España es este. Valencia está totalmente al este, ahí en la costa. Valencia capital está aquí, en el centro. Valencia capital no ha sufrido inundaciones porque hace muchos años hubo una riada y el río que pasaba por el centro de la ciudad lo cambiaron de sitio y lo trasladaron al borde de la ciudad para que no entrara. Entonces esto ha protegido a la ciudad. Pero ¿qué ha pasado con todos los pueblos de abajo del sur? Están totalmente inundados. O sea, lo veis en las fotos. O sea, eso no es normal. Eso es todo agua. Y ahí viven miles de personas. Hay muchos, muchos, muchos pueblecitos debajo de Valencia. Todos tenemos algún primo, algún conocido que vive por ahí porque son de allí. Y gracias a Dios que Valencia capital no se inundó porque gracias a Valencia capital a los ciudadanos han podido ayudar a los de los pueblos. Nosotros aquí en la capital no éramos ni conscientes de lo que estaba pasando. Veíamos un temporal horrible pero aquí no había pasado nada. Los pueblos de abajo se quedaron sin luz, sin agua, sin nada. Entonces no se podían ni comunicar. Yo empecé a notar que pasaba algo raro porque mis amigos de los pueblos ni contestaban. Estaban incomunicados. Empezaron a llegar imágenes y eran aterradoras. La cosa es que la dana inundó toda Valencia por abajo. El agua era tan alta que empujaba a lo bestia los coches. Se iban amontonando con gente dentro. Algunos han sobrevivido, otros muertos, otros ahogados dentro del coche. Gente que se daba golpes con el agua y han muerto flotando. Y no llegaba ayuda. No llegaba ayuda. No llegaba ayuda. Desde el primer momento pensamos que el ejército tendría que haber estado preparado. Todo el ejército, no unos pocos, para que el gobierno los mande. Pero el gobierno no los quiso mandar. Porque son psicópatas, así os lo digo. La cosa fue a más. Se cayeron puentes, se rompieron carreteras. Estaba todo incomunicado. No había luz, no había agua, no había nada. Cuando pasó la lluvia, menos mal que de cinco días que pronosticaban, solo cayó una. Imaginaos si llega a caer los cinco, Virgen Santa. Pues quedaron los que sobrevivieron. Gracias a Dios, bendito. Mis primos, mis amigos de los pueblos están bien. Aquí en Valencia estamos todos bien, pero hay mucha gente que ha fallecido. Valencia no recibió la suficiente ayuda. No estaba el ejército aquí cuando tenía que estar. Nos ayudaba a salvar gente, policías locales y bomberos. Que se estaban también ellos muriendo por salvar a la gente. O sea, era todo caótico. O sea, venía gente a salvarnos y también se moría. El ejército, equipos de bomberos y de policías estaban deseando venir a ayudar. El gobierno no les dejaba actuar. Estaban con las manos atadas, frustrados, amenazados. Imaginaos el nivel de psicopatía que tiene esta gente del gobierno, ¿vale? Incluso Francia se ofreció a traernos bomberos. La ayuda fue denegada por el gobierno. ¿Vale? Pero aún así vinieron franceses a ayudarnos. Sin pedir permiso, lo hicieron. Menos mal. Cuando pasó la lluvia, las calles estaban inundadas. Las casas inundadas con gente viva dentro. Algunos murieron a las horas. Abuelitos que vivían en los bajos, arrasados, ahogados por el barro que les llegaba a la cabeza. Gente con discapacidades también muerta, ahogada. Toda la ciudad no se podía caminar porque había fango a unos niveles muy grandes. Coches atascando las carreteras no se podía ni acceder. Había gente en sus casas esperando a que recogieran a sus familiares fallecidos. Muy traumático. Entonces ellos veían que no llegaba ayuda. Seguía sin llegar ayuda. Y pasaron dos días y empezó la cosa a ir a peor. Los valencianos de la capital, como habían sobrevivido, empezaron a movilizarse. Y menos mal, por Dios, es que llegaban ríos de personas a ayudar a los de los pueblos. Y si no fuera por ellos, no sé qué habría pasado. Venían caminando horas y horas y horas porque la capital de los pueblos no está al lado. Tienes que andar mucho. No podían venir en coche porque estaba todo atascado, las carreteras cortadas. Venían cargados con palas. Ayudar y a sacar de las casas fango fallecidos. A sacar, pues eso, a desatascar las calles con todoterrenos. Venía gente con tractores a empujar objetos de la calle para que se pudiera pasar. Lo que pasa es que como no venía la ayuda y pasaban las horas, empezó a empeorar la situación. Claro, con los cadáveres, todos los excrementos de las personas que viven allí, que no tenían ni váteres, ni agua, ni luz, ni nada. Empezaron a formarse bacterias y la cosa era preocupante a nivel higiénico y a nivel de salud, a nivel sanitario. O sea, uno de los voluntarios, por ejemplo, le han tenido que amputar un dedo porque una bacteria le había atacado la piel. Claro, es que necesitábamos ayuda profesional y no la teníamos. Y es que ya os digo que en Valencia hay muchos pueblos. Después de que pasaron más de dos días, entonces el gobierno decidió mandar 500 militares. 500 militares es poquísimo. El ejército español tiene creo que más de 100 mil personas y mandan 500. No es suficiente. O sea, solo Paiporta, solo ese pueblo de Valencia ya tiene 46 mil habitantes y serán muchísimos pueblos. O sea, era una locura. Toda Valencia estaba allí yendo a ayudar todos los días hasta las cejas de barro, sacando barro, poniendo sus vidas en peligro por las infecciones, llorando, traumatizados. Estábamos aterrorizados. Mis primos tenían la casa inundada. Sobrevivieron porque tienen un primer piso. Tengo una amiga que se ha quedado sin nada. Hay gente que se ha quedado sin nada y no podían avisar. Y otro problema que ha pasado es que la gente venía de Valencia, los voluntarios, a ayudar a los primeros pueblos y ya llegaban muy cansados. Y los pueblos de más abajo, que están más lejos y hay que caminar más horas cargando más cosas, no llegaba nadie. Estaban desolados. Era un pueblo fantasma. No tenían a nadie. Estaba todo horrible. No tenían dónde hacer sus necesidades. No tenían productos de higiene. No tenían nada de agua. No tenían nada de comida. Bueno, no tienen porque es que actualmente aún está este problema. No tenían cómo pedir ayuda. Y para más Inri empezaron a venir personas a atracar. Atracaron comercios, atracaron casas, desvalijaron todo porque, claro, no se podía llamar a la policía. No se podía la gente defender. Estaban llorando. Creo que estamos todos muy en shock con lo que ha pasado. Estoy decepcionadísima con la lentitud de la ayuda del gobierno. Si no llega a ser porque Valencia se ha movilizado y han venido de verdad gente de otras ciudades, de Madrid, han venido en coche como buenamente han podido ayudar. Es que si no fuera por ellos yo no sé qué habría pasado. No me puedo explicar por qué tan lentos. El otro día estaba en la tele Ana Rosa Quintana diciendo yo he estado en Haití en muchos de esas tres naturales porque es una presentadora famosa de España. Y decía yo nunca había visto que haya dos días de espera para que venga la ayuda y la gente con agua hasta la cintura y abuelitos muriéndose en el barro. En Valencia capital faltan muchas cosas, muchos víveres. O sea, tú vas al supermercado y ya no queda agua. Creo que los valencianos están comprando agua para llevar a los pueblos porque no hay. Entonces ahora tenemos que hacer un consumo responsable de los que estamos en la ciudad. Yo el viernes fui al supermercado y no había agua, no había carne, no había huevos, no había de nada. Digo, ostras, no hay nada porque lo están llevando a los refugiados. El objetivo del vídeo, por favor, es pedir ayuda y socorro porque estamos... Esto es muy grave, esto es horrible, esto es una película de terror y no entiendo la poca ayuda que hay. Meteos en mi Instagram, iros a destacados, Dana, buscad donde podéis ayudar. Si por favor podéis enviarnos cosas, víveres, linternas, mantas, ropa, productos de higiene, palas, lo que sea. Es que me da igual, o sea, lo que sea, por favor, ponedos en contacto conmigo o con alguien y mandadlo. Porque no nos están ayudando lo suficiente. Algunos me habéis escrito por Instagram diciéndoos que no os fiáis de las donaciones a Soba Cruz Roja y tal. Yo tampoco me fío, ¿vale? Entonces yo incluso estaba dando mi cuenta personal para enviar dinero directamente a mis amigos, ¿vale? Yo paso de intermediarios, así os lo digo. Si estáis en otras comunidades, es fin de semana, por favor, venid a Valencia a ayudar con una pala. Está la cosa muy mal. Si sois policías, militares, que no estéis ahora en servicio, venid, venid sin permiso. Es que esto no es normal. Desde otros países, por favor, también podéis hacer ingresos económicos, oraciones, enviar víveres. También lo podéis hacer. No nos dejéis sin ayuda, por favor. Solo espero que pase esta pesadilla ya. Ya se ha acabado el vídeo, ahora os hablo a nivel personal. Me siento muy traumatizada, como con estrés postraumático. Y no me quiero imaginar la gente que está ahí. O sea, que ha perdido su casa. O sea, no me quiero imaginar cómo se sienten. Me siento muy decepcionada y frustrada por la poca ayuda que ha recibido Valencia. Gracias a Dios, todos los valencianos se están movilizando, de verdad. O sea, muchísimas gracias de corazón. De verdad, a los que habéis ido a ayudar. O sea, es que no tengo palabras. Estaba en mi casa muy enfadada y frustrada. No conozco a ninguno de mis amigos valencianos ni conocidos que tenga un canal de YouTube con 60.000 suscriptores. Bueno, es que no conozco a nadie ni que tenga un canal de YouTube. Pienso que si hoy estoy en casa editando este vídeo es porque era muy importante y porque era mi misión de hoy. Y no le voy a quitar importancia a ser un altavoz para pedir ayuda internacional y para pedir ayuda nacional. También os quería decir que están pidiendo mucha ayuda psicológica gratuita para los que están sufriendo esto. Y yo soy psicóloga y por supuesto que voy a darme ayuda gratuita. Pero es que yo no estamos bien los psicólogos de aquí. O sea, también estamos traumatizados. O sea, me van a llamar y voy a decir hazme terapia tú también a mí, por favor. Pero bueno, no importa. Ayudaremos en lo que haga falta. Al final necesita la gente calor y cariño y unión. Pero por favor, si sois de otras comunidades y estáis en vuestro sano juicio todavía en Galicia. Os dejo esto para que podáis inscribiros y dar ayuda gratuita a la gente que ha sufrido la dana. Otra forma de ayudarnos es difundir. Podéis compartir este vídeo o cualquiera de los de Instagram que dan información. Para que el mundo entero sepa lo que estamos viviendo que no es normal. Y me voy a despedir de vosotros. Gracias, adelantadas. Quiero que hagáis un acto de ayuda. El que sea, ¿eh? Me da igual cuál, pero uno. Uno todos. Y entre todos lo lograremos. Porque si el gobierno no nos quiere ayudar, pues nos ayudaremos entre nosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo moral también. Esta semana he estado recibiendo muchos mensajes de ¿Estáis todos bien? ¿Estáis todos bien? Dime que estáis todos bien. Y se agradece mucho ver que la gente está ahí. Ya os digo, los que estábamos en Valencia Capital, unos privilegiados. A mí es que no me ha caído ni una gota de lluvia porque me pillo teletrabajando. O sea, imaginaos. Pero hay gente que le pilló dentro del coche y no lo ha contado. O gente que dijo, ostras, llueve mucho, voy a quitar el coche y no lo ha contado. Gente que se quedó atrapada en garajes. Una locura. Muchísimos animales muertos también, perdidos. Muchísimos desaparecidos. Gracias por la ayuda. Gracias por la difusión. Gracias por todo. Y este es un mensaje de socorro para compartir. ¡Salir de la calle! Por favor, que no maten la chula, por favor. Por favor, que no me gustan las señoras. Gracias por ver el video.